hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotó a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotó a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mayor página como trabajarla como registrar o etc y aquí en derrotar la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestro en nuestra cuenta como poner los links con empezar a trabajarla y ese de este razón un vídeo es muy corto que podría ser un vistazo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo pago que se ha conseguido quien derrotó a la crisis esta vez ha sido en mob grow es una página de hacer encuestas en el cual nos registramos nos llegará nos registramos rellenamos nuestro perfil al cien por cien que aquí por ejemplo en derrotó a la crisis en ayuda recibir más encuestas podemos mirarlo y ver cómo rellenar el perfil y nos llegará los emails en nuestro correo en el cual nos hayamos registrado entramos en el correo pinchamos rellenamos la encuesta y si la terminamos pues nos pagarán por ello como veis aquí en derrotar la crisis no te no paramos constantemente estamos pidiendo pago para comprobar que todas las páginas pagan y que son fiables y esta vez ha sido en mob grow de 125 euros y ha sido cobrado por paypal aquí en derrotar la crisis entonces como voy a ver aquí móvil es un portal de nacionalidad alemana y comenzamos a trabajar en el año 2015 debido a su poderoso sistema para ganar dinero tanto haciendo encuestas como invitando a otros usuarios está la diferencia esta página con muchas de con muchas páginas de encuestas es que de aquí no hay un link de referido en la misma página aquí simplemente si se quiere registrar y veis fiable para entrar me podéis pedir el link y el link digamos me podéis pedir el link no perdona me podéis decir que se cree registrar me dejáis el correo o bien debajo del vídeo tengo única en mí yo mi facebook me podéis contactar por ahí me dejáis el correo y yo os mandaré el enlace porque es a través del correo entonces es muy importante que lo hagáis entonces es válido para gran parte del mundo está esta página la encuesta que envían cada semana está entre un euro o un dólar dependiente de cada país hasta tres euros o tres dólares el precio como ya sabéis varía en función de la duración de cada encuesta no son excesivamente largas para que lo sepáis son muy importantes entonces como he dicho antes y lo vuelvo a recargar si queréis registrar en esta página me dejáis contactar conmigo a través del facebook lo tenéis debajo del vídeo en el cual me pone un privado mira soy he visto tu vídeo me gustaría registrar me en esta página como puedo hacerlo te diré que me deje el correo o me lo da directamente me decís mira este es mi correo me quiero registrar monstruo os mando a través de la página a vuestro correo el enlace para que se puede registrar y ya se puede registrar en mi canal de youtube tengo un vídeo explicándolo perfectamente esta power para que lo sepáis también nos pagan por invitar otros usuarios recién de la cantidad aquí en españa de 0 con 80 euros que no está nada mal por invitar fíjate el modo de invitación mediante el envío de correo electrónico a través de su plataforma como he dicho antes y es un método de invitación bastante sencillo el que podemos sacar mucho partido para que lo sepáis con atención os voy a dejar el último pago recibido de paypal de moglo un buen portal de encuestas y pincha ya que os llevará lo vaya a ver ahora y mito os va a llevar a la aplicación de moglo que está aquí para que lo sepáis también que podría entrar lo primero que tenéis que hacer registrar en derrotar a crisis filiado comienza debajo del vídeo el link y también os voy a dar el debajo del vídeo este post para que también les invitas 125 vamos a verlo moderle para abajo y como veis aquí 125 euros esté viendo a través de paypal para que lo sepáis aquí está detallado perfectamente y aquí está todos los países que selecciona la bandera de tu país y el idioma correcto españa méxico portugal ya buscáis aquí a ver si está vuestro país y si está por la pincha y se puede registrar para que lo sepáis también bueno dicho esto espero que os haya gustado este vídeo si tiene alguna duda o queréis comentarme algo de cualquier cosa debajo del vídeo un comentario no me lo podía hacer y eso y como digo en todos mis vídeos y no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir el paso conoce los vídeos y le puedes hacer todo está para arriba no cuesta nada me hace un foro un montón de grande abrazo todo pero que haya gustado este vídeo con próximos vídeos en adiós